No sé dónde voy, no sé dónde va, no, 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 no sé dónde voy, no sé dónde va Querido destino, una autopsia de los malos recuerdos Falto de fuerzas, falto de ilusiones, encontré un lugar para liberar tensiones ¿Por qué siempre preso de presentimiento? Si no hay mejor psicólogo que el razonamiento Así entre las tarzas, tancadas largas me libera, y ese tal tiempo, ¿a qué espera? Por un segundo perdido la soledad me atrapa, y mis ojos dejan escapar otra errata Se entrometen donde no tienen que ver, sabéis decir te quiero, pero no lo que es querer Aprendo rápido, dije, mentir para salir, y eso exige, mejor mirar donde pises Cuento cruentos problemas desde que ojos peñen el corazón Se resiente esta vez, ¿quién metió la pata? Si el amor golpea mi vida, ¿qué es una piñata? Nada más de lo que recibes, usurró un idiota, y aquí me ves con las manos vacías Y creí en lo que confesó mi vista, y solo fui el protagonista de un espejismo Abulta más la sombra que la persona, ambiguo el delirio de buscar una explicación El respeto se pierde, obsequio que me abandona, ganado solo, llamando la atención Párate a pensar, que no vivimos en un cuento Donde las toman es donde las dan, y mi corazón es un trasplante de sentimientos Podría acabar solo en un momento, donde las toman es donde las dan Y prefiero olvidar, con la esperanza de poder estar en lo cierto Que consuelo añora, un recoveco, en el callar una mínima motivación Entre estrellas fundidas, una atracción de sueños rotos Que retiene mis bridas y a la larga exploto No me siento culpable, de ser como soy Solo me pregunto, por la actuación del resto Puesto que cura amistad, y detesto ser el conejillo de indias, de tres mentiras Aspira, piensa, explica, mejor contenerse El genio y la ira aplican consecuencias que no pensé Cada vida un río, de color púrpura Que tenemos que guiar, hacia su cauce No sé, por qué todo, da tantas vueltas Piensa, amar y acertarás, ahogándote en un charco Mejor para esta obra de teatro, hasta que reacciones y cedas el paso a tus emociones Párate a pensar, que no vivimos en un cuento Donde las toman es donde las dan Y mi corazón es un trasplante de sentimientos Podría acabar, solo en un momento Donde las toman es donde las dan Y prefiero olvidar, con la esperanza de poder estar en lo cierto Y una fuerza, increíblemente benévola Que me hacía comprender que no hay razón para tener miedo Jamás Que me hacía comprender que no hay razón para tener miedo Gracias por ver el video.